Hola, buenos días, mi nombre es Juanita Ortiz, y hoy te vengo a hablar de las partes de la misa. Este es un lugar donde, si tú recordarás, cuando somos bautizados nos vayan a bautizar. Ahora, eso es donde está la pila bautismal. Esta agua representa la misma agua donde Jesús fue bautizado en el río del Cortán. Te quiero invitar a que hoy recuerdes cuando fuiste bautizado. Cada vez que venimos y tomamos agua bendita, es recordar que fuimos bautizados y que dejamos de ser criaturas para ser hijos de Dios. Y nos presionamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo te invito a que ahorita que estás en casa, tú también tomes un vasito de agua y hagas lo mismo conmigo. Lo hacemos nuevamente. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Después de que entramos a la iglesia, vamos a mirar esta área. Este corredor es la entrada. Es como cuando tú llegas a tu casa, ¿verdad? Está la puerta de entrada. Es donde te reciben. Aquí vas a encontrar gente que te va a estar dando la bienvenida, que va a estar gustoso de recibirte con esa alegría porque eres el Hijo de Dios. Eres nuestro hermano, eres nuestra hermana. Y estamos ansiosos de recibirte. Y vamos a pasar a la casa de Dios. Y recuerda que aunque ya entraste y te persinaste, es bien importante que cuando llegues a la banca donde te vas a sentar, hagas una reverencia. Porque cuando vamos a tu casa, o a una casa de un invitado, no entras como decimos burlarmente, como burrito sin mecate, ¿verdad que no? Entramos con respeto y siempre damos la bienvenida a alguien. ¿Y qué vamos a hacer? Pues hacemos lo mismo. Bueno, llegamos, doblamos una rodilla, nos persinamos y nos volvemos a poner de pie. Eso es decir, Señor, aquí estamos y venimos a visitarte. Después nos hincamos en la banca donde vamos a estar y le decimos, ¿por qué estamos aquí este día? Yo creo que tú como yo, estás aquí porque necesitas de Dios. Porque le quieres dar todas tus alegrías, le quieres decir todas tus tristezas y preocupaciones, para que Él se encargue de ellas. Porque sin Él no podemos hacer nada. A continuación, empieza la procesión. Si recuerdas que es la procesión, es cuando viene el sacerdote, primero viene el crucifijo, ¿verdad? Que es la entrada de nuestro Señor Jesucristo. Es bien importante que llegues temprano, ¿eh? Porque si no te vas a perder lo más maravilloso de cuando Jesús entra, ¿verdad? Después del crucifijo, vienen los servidores, viene el diácono y al final, ¿quién crees que viene atrás? El sacerdote, ¿verdad? Es la presencia de Jesucristo en la tierra. Es bien importante que todo esto veas, porque vas a recibir tus sacramentos y debes de vivir a pleno la misa. No es aburrida. Si tú abres tu mente y tu corazón, va a ser maravilloso. Y ellos procesan y caminan y siguen caminando. Cuando llegan a esta área, ellos se detienen. Y después, esperan que el sacerdote se suba a la mesa, al altar. Por lo regular, él va alrededor del altar y hace lo mismo que hicimos tú y yo, con la diferencia de que en vez de que doble su rodilla, ¿verdad? Él besa el altar, pidiendo la permiso a Dios para celebrar su eucaristía. Después de que el Padre estuvimos haciendo oración y hicimos nuestra oración para pedir perdón por nuestros pecados allá, venimos aquí. La misa se divide en dos partes, liturgia de la palabra y liturgia eucarística. La liturgia de la palabra está dividida en tres. El lector lee primera y segunda lectura. Por lo regular, la primera lectura se toma del Antiguo Testamento. La segunda lectura, perdón, en la primera lectura también tienen salmos. Y la segunda lectura se toma del Nuevo Testamento. Pero después de ahí, se proclama el Evangelio. El Evangelio tiene cuatro partes, que es Juan, Mateo, Lucas y Marcos. Bien importante. ¿Te acuerdas cuántos Evangelios hay? Cuatro. Juan, Marcos, Lucas y Juan. Algo bien maravilloso que te voy a decir. Aquí en la iglesia vas a encontrar imágenes de esos Evangelios. Tenemos el león, tenemos el buey, tenemos el ángel, tenemos el ave. Te dejo de tarea que busques cuál es cuál. Lo vas a encontrar en el techo y cuando vengas a misa lo buscas. Después de ahí, vamos a escuchar la homilía. Muchos decimos, ay, el sermón, qué aburrido. No, 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 no es aburrido. Y no es el sermón. La palabra correcta es el Evangelio es la homilía. Y la homilía es lo que Dios te va a decir este día después de que se proclamó su Evangelio. ¿Verdad? Dices tú, pues cada año escucho lo mismo. No cada año estás igual. No cada año te sientes alegre, te sientes triste, tienes preocupaciones. Si vienes con tu corazón abierto, el Señor te va a hablar y tú vas a entender el Evangelio diferente cada vez que vengas. ¿Verdad que sí? A continuación tenemos liturgia eucarística. La liturgia eucarística es cuando una pareja o una familia viene y ofrece las ofrendas. En el tiempo de Cristo, las ofrendas eran quizás unas palomitas, verduras o algo que ellos crecían en sus hogares. Pero hoy en día, las ofrendas es la preparación del cuerpo y la sangre de Cristo. Y venimos a esta mesita y los servidores traen y lo dejan aquí. Arriba de esta mesita vas a encontrar un lugar especial para los aceites benditos. Estos aceites son tres, el de aceite de los catecomenados, el santo solios y los santo crismas. Esto lo vamos a usar en varias oportunidades en nuestra vida. Sobre todo el de los catecomenados. Cuando fuiste tú bautizado, recibiste ese aceite, el aceite de los catecomenados y el santo crismas. El santo crismas decimos que es el aroma de Dios, el aroma del Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Si tú quieres saber cómo huele el Espíritu Santo, cómo huele Dios, acércate a un recién bautizado y huele ese aceite. Ese es el olor de Dios, es el aroma de Dios. Después, cuando el sacerdote está listo, llega el momento del epíclesis. Algo bien maravilloso. ¿Has escuchado esto? Si te recuerdas, ¿verdad? Cuando estás hincado, vas a escuchar una vez esa campana, bien fuerte, y ¿sabes qué te está diciendo? Listo, pon atención, que ya va a venir el rey de reyes, que va a venir el señor. Eso es lo que te anuncia en la primera campanada. Es cuando el Padre le pide al Espíritu Santo que descienda en lo que vamos a ver acá. ¿Me acompañas? Primero que nada, el que está asistiendo el sacerdote, bien sea el diácono, por lo regular es un diácono, pone un corporal. Algo así como esto. Pone el corporal primero, después pone el cáliz. Después del cáliz, un ciborio que trae hostias sin consagrar. Y estos son vinajeros. Uno siempre tiene agua y el otro tiene vino, que deja de ser vino para convertirse en la sangre de Cristo. Y las hostias dejarán de ser hostias para convertirse en el cuerpo de Cristo. Si te has dado cuenta de algo bien importante, cada tiempo litúrgico tiene un color. Ahorita estamos en el tiempo de la Pascua. Entonces, ¿de qué color está el altar? ¿De qué color es la palia? ¿De qué color es las paredes? Doradas con blanco, ¿verdad que sí? Entonces, cada vez que cambia el calendario litúrgico, también cambia los colores en la iglesia, en el altar, en las paredes. ¿Te has dado cuenta? Tenemos blanco con dorado, tenemos rojo, tenemos morado. Si te diste cuenta en cuáres me estuviste poniendo atención, te diste cuenta que eran morado, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, esta se llama palia. Donde ponemos la hostia sin consagrar, que es esta, se llama patena. Después, tenemos el purificador. Es con que le ayuda al padre a purificar el cáliz al final y después el cáliz. El cáliz es donde ponemos, el servidor pone la sangre, perdón, el vino y el agua para que en el momento del epíclesis, en el momento de la consagración, el sacerdote le pida a Dios que venga, se pose y deje de ser vino para que se convierta en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Qué maravilloso, ¿verdad? En ese momento, cuando esté el sacerdote haciendo esa consagración y le está pidiendo el Espíritu Santo que descienda sobre de él, tú tienes que estar bien atento, papá y mamá y niños. En ese tiempo, tú tienes que ofrecer esta Eucaristía. Tú debes de ofrecer la Eucaristía, primero que nada, por las benditas almas del purgatorio, porque ellas necesitan de tu ayuda. Después, por tus necesidades, por tus alegrías, por tus tristezas, por tus preocupaciones, porque no sé si tú sabías, pero cuando se está haciendo este tiempo de la consagración de la Eucaristía, los ángeles de cada uno de nosotros bajan a nuestro lado para llevarle las oraciones a Dios al cielo. Qué maravilloso, ¿verdad que sí? Entonces, tú no te quieres perder esa oportunidad. Y te digo una cosa, que no es un secreto, pero mucha gente cree que es un secreto. Es un milagro, es un gran milagro, porque Jesucristo muere, pero ¿qué crees? Resucita por ti y para mí, para el perdón de nuestros pecados. Y luego, algo bien maravilloso te quiero mostrar. Tú preguntarás, ¿Dios tiene una casita? Niños, ustedes preguntan si Dios tiene una casita. Sí, esta es la casita de Dios pequeña, el tabernáculo. Aquí es donde está Jesucristo. Una vez que se consagra la Eucaristía y deja ser pan, se convierte en el cuerpo de Cristo. Y aquí lo guardamos en esta casita. Y algo bien maravilloso, si está Cristo aquí, vas a ver algo. Una vela encendida. Si la vela está encendida, quiere decir que Cristo está en su casa, en el tabernáculo. Pero si la vela está apagada, quiere decir que Jesucristo no está ahí. Y solamente una vez en el año no lo encontrarás aquí. ¿Sabes cuándo es? ¿Tú sabes, papá o mamá? A ver, pregúntale niño a tu mamá. Pregúntale niño a tu papá. A ver, ¿qué día no está Jesús en el tabernáculo? No. El jueves santo en la noche. Es cuando no está ni el viernes santo. Es porque él muere y por eso sale de ahí. Pero el sábado de gloria, él regresa con toda su majestad a su casa de regreso. Al tabernáculo.